En lo que va del proceso electoral, se han presentado más de 30 denuncias ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, entre las que destacan tres en contra del gobernador Silvano López Conejo, por presuntamente agregar verbalmente al candidato de Morena, a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedoya y su equipo de campaña, además de supuestamente obligar a los trabajadores del Estado a ingresar sus datos personales y credencial de elector a una plataforma de simulación de voto. El fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, señaló que han recibido 14 por amenazas, siete por daño al honor y una por homicidio. Este se registró en contra de un integrante de planilla en Tangamandapio, de quien no fue revelada mayor información. Precisar que estos son hechos denunciados por candidatos o aspirantes en relación a conductas no necesariamente previstas en la Ley General de Delitos Electorales. En relación a estas figuras, en estricto sentido, estamos hablando de 35 carpetas. 12 de estas carpetas son por violencia política de género, ocho delitos contra la democracia y el resto por delitos previstos en la Ley General de Delitos Electorales. Al momento las denuncias están en proceso de investigación sin que haya sentencias. En cuestiones de seguridad, al menos 11 candidatos y su equipo de campaña han sido víctimas de agresión tanto por la delincuencia organizada como por las comunidades originarias que rechazan la intromisión de los partidos políticos. Hay 21 candidatos con protección de la policía a Michoacán, 16 por cuestiones preventivas y 5 por hechos relevantes que suponen un riesgo. Desde el pasado martes fue reportado el plagio de Omar Plancarte, candidato a la alcaldía de Uruapan por el Partido Verde Ecologista de México. El partido reportó que sujetos armados lo llevaron a la fuerza. Los operativos de búsqueda e investigación de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado continúan. Esa información mantenerla en reserva, dado que aquí privilegiamos el principio elemental de buscar a la persona en vida. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo les pido su comprensión en este caso por no poder revelar los detalles de la investigación. Para Meganoticias, Marbel y Garnica.